En un cabancito me voy a pasear y luego en avión yo quiero volar Esta calesita no quiere dormir, da vueltas y vueltas solo para mi Esta calesita gira el compás, tiene una melodía para disfrutar Esta calesita no quiere dormir, da vueltas y vueltas solo para mi Saco la sortija, que felicidad, porque podré dar una vuelta más Esta calesita no quiere dormir, da vueltas y vueltas solo para mi Esta calesita no quiere dormir, da vueltas y vueltas solo para mi